¡Muy buenas, Nakamasuelis! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos mis bellos, guapísimos, preciosos y hermosísimos Nakamas? En un día muy especial. Lo primero de todo porque tengo aquí a mi querido amigo, uno de mis mejores colegas, Shirotachi, mi camello de resinas. Muy buenas, queridos Nakamasuelis, soy el quinto emperador. Nuestro colega nos contó que pasan cosas de argumento, ¿vale? Que no son batallas, sino cosas de argumento, de lo que nos gusta. Cuando One Piece un capítulo es bueno, no es porque haya habido una batalla, efectivamente. ¿Cómo se llama este capítulo, Goda-san? Vamos a ver, mira, coloreado. Color spread. Se nota que está como fotocopiado con doblado, ¿sabes? O sea, que está plegado. Tiene esta línea y esta línea aquí también. O sea, el héroe que sale al ataque. Ojo a esto. ¿Y esto qué es? ¡Ah, este será Kuma! ¿No? Volando. ¿Kuma volando, no? ¿Hacia dónde se dirige volando Kuma? Vale, blanco de botella, vale. ¿Pase de la red? ¿Qué? ¿No ha ido al jefe? Esto es el puerto con el que se sube de manera ilegal a Mareilloa. Hostia. ¿Qué ha, qué ha? No sé qué hay aquí todo Dios gritando. ¿Qué coño hace Kuma cayendo ahí? ¡Es Bartolomiu Kuma! ¿Qué ocurre? ¿De dónde ha venido? Mira, ahí se queda ahí. O sea, a dormir. Hasta luego, Mari Carmen. Escuché que había huido de la Tierra Sagrada. ¿Por qué está aquí? Es el esclavo invencible de los tenrubitos. Kuma. ¿Qué hace aquí? Ya. Qué raro, ¿no? Todo el mundo dando por hecho que iba a ir a Ejet para salvar el culo a los mugiwaras. Está en el lado noroeste de la isla. ¡Guau! Se está moviendo. ¿Qué ha? En las cercanías de la zona de las bóndolas. Las bóndolas son lo de pasar arriba. Ha aparecido el exichibukai Bartolomiu Kuma. Acudan todos los marines que estén disponibles en el área. A ver, aquí no me encaja... Ah, en el área. Vale, vale, porque iba a decir. O sea, si van a ir chorro a 100.000 buques de guerra a Ejet y otros tantos aquí, van a perder fuerza por todos los lados. Atención a todos los ciudadanos. Se les pide que por favor abandonen el área del incidente. Es peligroso. Claro, es que no sabemos por dónde va a tirar Kuma ahora mismo. Ese sujeto ya no es humano. Él solía ser un esclavo a las órdenes de los Tenrubito. Pero dado su estado actual, es incierto bajo qué programación se encuentra. Se considera muy peligroso. Claro, normal. ¿Quién será el que está hablando? Esa es otra, ¿eh? Porque creo que no se ha visto en ningún momento... Igual es un altavoz o algo así en plan típica voz genérica de... Ojo, vamos a Egghead. Volvemos a... Vale, eso se queda ahí. Vamos a Egghead. Nuevo mundo y isla del futuro. Egghead. Deben hallar el escondite de todos los Vegapunk. No permitan que huyan y cierren toda ruta de escape. No duden en destruir todos los barcos. Bien, he logrado hacerme con el control de los Serafins. Pero, ¿cómo haremos para hacerlo salir de su escondite? El domo fronterizo es un verdadero estorbo. Esa cosa está demasiado bien fortificada. Claro, todo el armamento de Vegapunk, todo lo que es un poco... Todo el bloque de edificios está bien preparado. En algún momento Vegapunk, yo me imagino que se esperaba esto. Se esperaba que acabara pasando. Que podía ir a por él, vaya. Al parecer no tienes intención alguna de obedecer las órdenes de la Marina, ¿eh, Luchi? Para mí Mugiwara no es uno de los Yonko. Ojo a eso, ¿eh? Luchi... Está topido. Luchi está pica, ¿eh? Luchi se nos presentó como un personaje que siempre era como super fiel a la Marina, super fiel a las órdenes del gobierno, lo que dijeran sus superiores a misa. O sea, en el capítulo anterior... En el 10 lo vi, era una máquina. Luchi, o sea, el puto Spandam, que era un pringado, le decía, ¡Ey, hace esto! O sea, le pedía que le hiciera la comida y se la hace. Joder, me estoy metiendo un puto javi, de momento está tranquilito. De momento está tranquilito el capítulo. Sí que ha sorprendido un poco lo de Kuma. Cuidado que Kuma no vaya a imitar al robot este gigante de la antigua civilización, ¿eh? Que intentó destruir Marillo. Me asombras. Los agentes del gobierno nos tienen rodeados y han bloqueado todas las posibles rutas de escape. Además, todos nuestros barcos han sido neutralizados y hundidos. Vale, están puteados. El Berga Force 1 es incapaz de volar más allá de los límites de esta isla. El enemigo ha ideado una gran estrategia. Los mataremos. Deben pagar por lo que hicieron a Atlas. Los freiré. Claro, esto... Esto... Lilith, que es como la parte pasional, la parte de la mala hostia. Sí. Normal. Además, está muy badass aquí, ¿eh? En plan con esa sonrisita, en plan de venir aquí, hijos de puta, que voy a reventar. No, no debemos hacerlo. De todas formas, ellos no serán capaces de subir hasta aquí. Suponíamos que podríamos escapar con facilidad, pero parece que no seremos capaces de evitar pelear. Ojo, ¿eh? Interesante eso. ¿Sucede algo? ¿Se están divirtiendo? Puta, York. Sí, tengo una idea. Algo tecnológico innovador. Lilith, si estás pensando en atacarlos, mejor olvídalo. Hasta ahora estaban en ventaja los mugiwaras, pero ahora con los serafín de su lado y con Kizaru viniendo y toda la marina... No tiene mucho sentido que vayan a hacer. Está feo el asunto. Está feo el asunto para los mugiwaras, por mucho luffy y cero que haya. ¿Qué dices? ¿Qué hay de malo en atacar a unos idiotas que nos están tratando de matar? Es un poco luffy eso también, ¿no? Contraatacar no es nuestra prioridad. Recuerda que la misión más importante que tenemos es que la Estela puede escapar. La Estela es Vegapunk, The Real Vegapunk, ¿vale? Los demás somos simples satélites. No importamos, aun si perdemos la vida en el intento. Qué curioso eso, ¿eh? Guarda en calma, pide el señor Vegapunk. Nuestro objetivo es que la Estela se salve. No nos dan... No, los demás, lo demás nos da igual. Joder, como estoy con la comprensión lectora hoy. Esa es la razón por la que si eres egoísta y violenta, solo nos causarás problemas. Odio tu actitud políticamente correcta, ¿lo sabías? Me complace que así sea. Hay pique entre uno mismo, porque en realidad todos son Vegapunk. Son Vegapunk, exacto. Sin embargo, Sentomaru, lamento mucho lo que le han hecho solo por serme fiel hasta el final. Ya, un grande Sentomaru, ¿eh? Ay, mirad que gracioso el brazo de Vegapunk. Es como el rollo de Lufiñar 5, en plan top 8 de goma. No tiene articulaciones. Ojo, ojo que igual es alguna cosa, ¿eh? Ahora que lo pienso, todavía tenemos un aliado en esta isla. ¿Qué puede ser ese aliado? No, espera. Si se alía con nosotros, entonces ya no tendrá un lugar donde estar y tendrá que huir del gobierno, ¿no es así? Creo que aquí se viene la mandanga, ¿eh? Tiene pinta de que aquí se viene la mandanga y cuidado con que no sea el real kuma. ¿Tú crees que kuma está... lo han clonado su cuerpo para generar un... un arma, ¿no? Que lo tienen encerrado. O Jaguar di Saul. Uy, lía. Que hemos supuesto que está en elbaf, pero si está aquí, están diciendo huir del gobierno o lo que sea. Algunas de las dos puede ser que sea. Vamos a ver, vamos a ver qué dicen. Uf, un den de mushi, cuidado. Como sea, no tenemos otra opción. Estoy en graves aprietos. ¿Podría salvarme Quasar? No ha dudado ni un instante en pedirle que salve su vida. Ya, no ha dudado un segundo el Vegapunk. Por supuesto que lo haré. Llevo esperando... llevo tiempo esperando esa orden. ¿Aquí se viene un Goda? Va a ser alguien que yo creo que no nos esperamos, tío. Y que conocemos. Seguro. Hostia, qué hype y qué curiosidad. ¿Quién cojones puede ser? ¡Guau! ¡Nos va a ayudar! Todos están flipándolos. Hay que ser un tío muy pepino. ¡Guau! ¡Nos va a ayudar! Mantendrá ocupada al CP0. No solo. Así podremos escapar fácilmente de la isla. Además, la Estela ahora estará segura en el barco de los Muigwara. Usará el Verga Force 1 para irnos al puerto. Muy bien, date prisa. ¿Quién dijo que podía darme órdenes? Todo está listo, chicos. Los preparativos están completos. Así que podemos subir los 7 a bordo de su barco. Los 7 vendrás con todos los Vegapunk. ¡Eh! ¡Qué dolor! Eso lo ha dicho Nami. Vale. Lili-chan también vendrá. Con eso me basta para aceptar. Puto, Sanji. Viajará en nuestro barco los 7 mejores científicos del mundo. Bueno, todo el mundo fangirleando, ¿vale? Vamos aquí. Dentro del Labo. Espera, espera, detente, Bonnie. Joder, Bonnie. Qué pes... Está empezando a ser un poco... Pesadita. Es verdad que hay full a los... Usted, qué fea, ¿no? Sale de aquí. Me recuerda a Ghiola. Vegapunk, usaste insectos contra mí. Pero solo fueron insectos. Le prometí al viejo que lo sacaría. Sino y salgo de aquí. No le hagas nada. Bip, bip. Sistema de defensa del Labo Face. Y del Domo Fronterizo desactivado. Domo Fronterizo... Han desactivado todo. A ver. Domo Fronterizo también desactivado. ¿Por qué? ¿Quién hizo eso? ¿Con qué propósito? O sea, esto es algo que no está esperado por nadie. ¿Habrá alguien en la sala de control? Negativo. No hay nadie en ese lugar. Hostia. Entre el tío... Entre el tío misterioso este. Y que alguien está manejando todo el tema del sistema del control. Se está poniendo muy curioso el asunto, ¿eh? Me estoy poniendo un poco nervioso. Yo me estoy oliendo. Que va a ser típico final de capítulo. De panel guapo, reducido. Y ahí se acabó. Totalmente, totalmente. ¿Qué ha sido eso? Ha sido tan repentino. Al parecer todos los sistemas de defensa han sido desactivados. Es nuestra oportunidad. Luchi, espera. Puede ser una trampa. ¿No les parece demasiado conveniente que suceda esto? Bien pensado por Luchi, pero realmente es gracioso. Porque están pensando que es una trampa. Y es que ni Vegapunk ni nadie sabe qué ha pasado en realidad. Completamente. Nadie lo sabe realmente. Mira eso. Esta es la oportunidad que estábamos esperando. En un momento como este. Cuando tu vida está en riesgo. Parece que el cielo te ha abandonado a tu suerte, Vegapunk. Ese de ahí, ¿acaso no es el barco de los Mugiwara? Wow. También hay un robot ahí. Me están aquí volando los tres del CP0. ¿Vale? Y vale, aquí está el barco de los Mugiwara. Efectivamente ahí se ve una sombrita que es el barco. ¡Uy, Zoro! Zoro y Bro que están ahí. No, pero no puede ser eso a lo que se referían. No, no creo que sea eso. Pero me encantaría ver un corta distancia que Rob Luchi diga, Ule, brother. No debe haber ningún barco a su disposición para cuando ellos bajen. Hay que destruirlo. Está Zoro, está Zoro. Yo me haré cargo. Rankia Q. Amane no Dachi. Patada, tormenta, corte circular. Patada, tormenta, área del juicio. Vale, me la chupa. Mira, usted está petado el ataque, ¿eh? Un momentazo de Zoro. Está petado el ataque, está petado. Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? Mi puta madre. ¿Pero esto qué es? ¿Como Zoro durmiendo? Está durmiendo, brother. Ronca, está roncando. Pero no entiendo la postura. Desembainar, sirvido de levantar. Bueno. Tumbado, ¿no? Sí, sí, sí. Está borracho. Este solecito cutre raro Es de cuando está pedo ¿Qué ha sido eso? Claro, el puto Zoro lo ha parado con la verga Y no sabe qué ha pasado ¿Quién ha sido el que interrumpió mi sueño? No, no, mira, se ha cagado Se ha hecho caca encima Se le ha bajado la nariz Se le ha bajado la nariz al Kaku Saca, he vuelto a activar el domo fronterizo Sin embargo el CP0 ha logrado pasar antes de eso Maldición, tardamos tanto Su objetivo debe ser el barco de los Mugiwara Está Zoro, está Zoro, no pasa nada De hecho, en este momento ya están combatiendo Contra el guardión del barco Si no vamos a apoyarlo rápido Podríamos perder la única posibilidad de huir Te lo dije, tenemos que pelear Lilith está cachondísimo Creo que es la que más me mola Tiene que pasar algo todavía Vale, se van a juntar todos Estamos listos para zarpar Acabamos de llegar, déjanos curiosar un poco más Está quizá huyendo, está el gobierno mundial Está todo Cristo ahí El tío quiere jugar con el robotito del siglo vacío También querría quedarme un poco más Pero viendo que estamos en una isla del gobierno Entonces... Roblox está aquí O lo vieron hace un rato, ¿no? A propósito No estaba con ustedes la chica de... La chica pirata de pelo largo Ya saben, Bonnie Ahora que lo mencionas ¿Dónde se metió Vegapunk? Uy, se está poniendo muy... Ah, bueno, estará con Bonnie, claro ¡Qué, detente Bonnie! Tengo prisa por irme Primero, es un poco cagado el Vegapunk, ¿eh? Royo como que quiere... Le mola escampar rápido Sí, sí, sí No le mola enfrentarse a la vida Primero escucha lo que tengo que decirte No te perdonaré ¿Restauras a mi padre o solo tienes dos opciones? Sé que debería, pero lo siento No puedo restaurarlo y te doy su explicación Lo dije Lo dije hace... El capítulo anterior En la review anterior Dije que Vegapunk Explicaría Y sería crudo Con Bonnie De que no iba a poder... De que no iba a poder regenerarlo Por cualquier razón Yo creo Yo aposté Que era por petición del propio Kuma Que no iba a poder... Que no podía volver Porque estaba tan arrepentido De las cosas que había hecho y tal No sé por qué Pero lo que sí que pidió Vegapunk tiene algo que darle a Bonnie Lo dijo hace 4 o 5 capítulos Dijo Tengo que darle algo a Bonnie Para mí van a ser los recuerdos O una carta o algo de Kuma Ojo, Nuevo Mundo en cierta... Uff, estas... Esas son las mejores cosas, eh Esas son las mejores cosas Y no pueden quedar muchas páginas, eh Vamos a ver, eh Nuevo Mundo en cierta zona del mar Guau Este es un barco... Este es el barco de... De Kid Este es el barco de Ustas Kid Puede ser ¿Por qué estos peces son... Extrañamente enormes? Vale, hay algo ahí al fondo, eh Esta es una isla Y está... Hostia, está muy cubierta Rollo Laftail, eh O sea, porque la isla de Laftail Las dos veces que se ha hablado y mencionado Está como cubierta Sí, en plan, literalmente como... Sombreado A ver, que... No creo que... Kid de los piratas Acaba One Piece mañana Pero sí que me parece Kid Por el mascarón de prueba que tiene Ahí está Ahí está Vale, vamos a ver Despierta Kid Estamos por llegar a una isla Desembarcamos ¿Lo hacemos o no? ¿Qué dices? Ahora que hemos llegado a esta isla Podemos dudar si entrar o no en ella Es probable que... Esta isla no sea otra que... Vale, creo que va a ser Elbaf Y abrimos nuevo arco, ¿no? Creo que va a ser Elbaf Porque, fíjate Esta cosa de aquí es como muy alta El árbol Adam La tierra de la tribu de los gigantes Es Elbaf Vamos a ver Uf, pase de la marina Y el mepo por ahí Esto me dice cosas Esto puede ser lo pepino, ¿eh? Esto puede ser lo pepino Monster Si era esto de Elbaf Digo, a ver, está bien Abrimos nuevo arco Pero... He tenido un mini... Un mini pum pum De que al bajar iba a decir Es Laftail Es que a ver Tendría que acelerarse demasiado One Piece O sea, si ya hay uno de los tres candidatos No En Laftail Podría pasar de repente algo que yo que sé Que de repente Ya no esté Laftail Bueno, sería explotar la cabeza, tío Es el nuevo mundo, tío O sea, Capón Betch Nada más entrar al nuevo mundo Se fue arriba imantado Por una isla que había en el cielo Y con su barco se fue para arriba En plan, canca Se imantado O sea, hay cosas muy raras en el nuevo mundo Todo Totland literalmente son dulces Hechos isla O sea Que una isla aparezca y desaparezca No sería lo más raro No, la verdad es que no Ni sería la primera Base del G14 Cuartel General de la Marina Nos está causando problemas Vicealmirante Garp Nos ha encargado que vayamos hacia el G No debe debilitar nuestras fuerzas ¿Qué coño está pensando el puto Garp? No seas tan dura conmigo, Dol No estoy bromeando Pretende encabezar un ataque contra un Yonkou ¿Acaso ha pedido permiso al alto mando para hacer eso? ¿Por qué? ¿Debería hacer eso? ¿Cuántas décadas lleva siendo Marine? Baja, está bien, está bien De todas formas, ya ha llegado ¿Ha llegado? ¿A dónde ha llegado este cabrón? ¿A dónde ha llegado este cabrón? El Mepo, ven conmigo Son piratas Están llamando al Mepo ¿Habrán venido a matarlo? Es el barco del vicealmirante Garp El vicealmirante Garp Sí, estaba esperando verlo Kobe fue secuestrado por Kurohige No fue capaz de evitarlo No pudo hacer nada Deja de llorar Ha sido una situación difícil Pero dado los hechos Va a ir a darse de hostias Con Kurohige lo sabe Jesucristo Sube Nos dirigimos hacia el isle de los piratas Hachinosu Vamos a darle una lección a esos piratas Y a rescatar al Capitán Kobe ¡Viva el bien de Garp! Pues ¿sabes qué? No me ha parecido para tanto el capítulo No me ha parecido para tanto Y lo que yo presupuesto Que yo no soy ningún tipo de especializador Es que Garp la espicha Amorece a Kurohige Y luego Luffy Mató a su abuelo Lucha contra Kurohige Me puede... A ver, es demasiado obvio Para ser One Piece Pero me encaja bastante por ahí Sí, pero hostia Que Garp no quiera Dejar de lado el asunto Porque ya se ve mayor Y que diga Vamos a ir a darnos de hostias O sea, me encanta Porque Rayleigh suelta Menos mal que no nos enfrentamos Porque me mata Y Garp es como Vamos a darnos de hostias A ver Somos conscientes de que Garp es Top 5 Hombre Coño Garp es literalmente Como Roger es a los piratas Garp es a la marina Con la diferencia de que Garp sigue vivo Pero bueno Pero me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Admito que ese hype Ese boom Es excesivo Yo estaba esperando algo muy brutal En plan Yo que sé Que cuando dicen esto Fuera Laugh Tale O que cuando dice aquí Esto Me esperaba que Garp se trajera A unos piratas presos Y fueran low O yo que sé Alguna cosa Me esperaba alguna cosilla así Muy potente Pero Pero bueno Aún así Me ha molado mucho el capítulo Y Un poco lo malo de ir Con la Que si hype Que si esto Si no sabes absolutamente nada Igual el capítulo te parece mejor De lo que ha sido Sí Pero bueno Aún así No nos quedemos solamente con el final Que ya estaba siendo guapo Buen cap Hay Kuma ¿Qué hace allí? ¿Por qué Kuma ha ido para allí? Claro ¿Quién coño es esa persona que han liberado? Para ayudarle ¿Por qué ha habido un momento Que se han desactivado Los sistemas de defensa de Hed? Un capítulo muy completo Con la tontería en realidad? No es un capítulo especialmente flojo Ni mucho menos ¡Ey! Se ha ido la cámara Bueno Nakamas Pues así de manera ciega Vamos a despedirnos ya Está sacando el dedo del insulto Ojalá de repente se activara la cámara Y el pavo ahí Pues nada Nakamas Lo dicho Ya lo siento por esta despedida Tan rápida La review seguramente sea lunes o martes ¿Vale? Será un poquito más tarde Muchísimas gracias Nakamas Lo siento por despedirme así Pero bueno Feliz año a todo el mundo Va a ser un año de la hostia en One Piece Espero estar aquí durante todo el año Para disfrutarlo con vosotros Seguro que sí Y nada pues eso A disfrutar del añito Y del fin de año Con la familia Los amigos y demás ¿Vale? Nakamas Luis Sirotachi Muchas gracias A vosotros Y chicos Espero que disfrutéis del año Y bueno De un nuevo año Con One Piece A lo del Tito Quinto Ule ule Un saludo Nakamas Un besazo Y nos vemos pronto Con muchísimo más contenido Feliz año Nakamas Chao Chao